Gracias. La mesa sobre desarrollo, empecimiento y capacidades de producción de conocimiento en el país, que es una mesa que para nosotros tiene un sentido clave para la universidad y para el país en función de los diferentes argumentos que hemos ido escuchando en el correr del día, porque tiene que ver con qué lugar le damos a la producción de conocimiento sobre envejecimiento y cómo se articula esta cuestión con diferentes temas. En esta mesa va a estar, digamos, van a participar y darle diferentes perspectivas el profesor Omar Macabar, presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación y Innovación Tecnológica de Uruguay, médico que ha contribuido a diferentes campos de la neurociencia y que obviamente tiene una larga trayectoria de producción de conocimientos, por algo lo han asignado al lugar en el que está en este momento. La profesora y especialista del programa de la UNESCO, Denise Gorfinkiel, que también nos acompaña, que tenemos el honor de que nos haya acompañado en este evento y que también, digamos, que nos puede ilustrar con una perspectiva internacional desde su experiencia en lugares de intercambio internacional. Y la profesora, doctora en Sociología y Magister en Desarrollo Regional y Local, Karina Batiani, de la Facultad de Ciencias Sociales, que es profesora agregada de esta facultad, de la Universidad de la República, coordinadora de la maestría en Sociología, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinadora del Diploma en Género y Políticas Públicas de esta misma facultad y de la Universidad de la República y consultora de varios organismos internacionales. Cuando hable Karina se van a dar cuenta por qué está Karina en esta mesa. Y nuestro profesor, nuestro primer profesor de esta casa de estudio, decano de la Facultad de Psicología, amigo, Luis Leopold, profesor titular del Instituto de Psicología Social, fundador del Servicio de Psicología de la Vergez, Magister en Genotología Social y experto en Psicología y Organización del Trabajo. Así que arrancamos con el que llega último. Habla primero. Habla primero. Le pasamos el micrófono. Agradezco la invitación y la presentación como un punto más elogiosa que los merecimientos. Se van a dar cuenta que en realidad, en cierta forma, me viene por un lado bien y por otro lado mal hablar primero. Me viene bien porque así voy a poder aprender de lo que dicen los que siguen, que son los que saben. Y me viene mal porque no voy a poder usarlo en mi exposición. Pero bueno, hasta ahora me voy a referir a alguien parecido en mis campos. Me anoté algunas cosas para no olvidar de las que me gustaba decir aquí. La primera es que en realidad, es cierto que he trabajado en varios campos de la neurociencia, pero la verdad que en envejecimiento nunca he trabajado. Es cierto que soy presidente de la ANI, pero no tenemos ningún programa especial en la ANI en referida a estos temas. Pero bueno, les voy a comentar también después. Entonces, sinceramente tenía la duda. Si no me estaban invitando por un componente que sí tengo y es que soy viejo. Entonces, en cierto sentido, si bien no soy un experto en envejecimiento, pero bueno, en realidad sí que me doy cuenta de lo que es el envejecimiento y cómo se nos viene en la vejecimiento. Así que voy a tratar de todas maneras de hacer comentarios que tienen que ver con uno y otro aspecto de lo que me hizo dudar de cuál era el motivo. Quería empezar diciéndole, en relación con eso que dije reciente, que se dice comúnmente que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Eso es como un dicho, digamos, como un dicho optimista. Pero tiene una contracara que puede considerarse complementaria, que puede decirse que no hay bien que por mal no venga. Entonces, digamos, es un bien que en este país se han logrado grandes avances en los cuidados de salud en todas las etapas de la vida, se han mejorado, digamos, los cuidados a lo largo de la vida en los diferentes aspectos. Y entonces, resulta que ahora somos muchos los viejos. Pero bueno, entonces ahora hay algún problema con cómo hacemos para ocuparnos de esa población mayor. Por otro lado, y también relacionado con esto, nos hemos modernizado. Ahora no somos aquellos provincianos que no conocíamos nada, que no conocíamos el mundo, que nadie venía de afuera a visitarnos, salvo mirarnos a veces como para que les pudiéramos decir pasen y vean qué lindas tonterías, como decía el entretien. Entonces nos hemos modernizado la vida más rural, mayormente las tonterías. Pero entonces, junto con eso, se nos destartala la trama familiar. Eso es una consecuencia. Los sociólogos nos podrán decir cuán lineal es con eso. Probablemente sea no tan lineal, porque casi nada es lineal en los sistemas complejos. Pero son cosas que se acompañan. Y entonces, el Estado tiene que ocuparse, así como se ocupa de que andamos sobrevivido más, y bueno, ahora cómo nos cuida cuando nos venimos viejos. Y la contracara de esto es que los recursos no alcanzan para resolver todas esas cosas. Por otra parte, los avances científicos, voy a comentar algunos ahora, simplemente porque me parece que son interesantes, avanzan. Sus aplicaciones también avanzan, pero más lentas que los avances de los conocimientos. Entonces, esas aplicaciones además resultan en algunos mecanismos, en algunos tratamientos, que son muy caros, sobre todo cuando son nuevos. Entonces vienen lentos y son caros. Y eso deja en lugar a mucha paparrucha que aparece por allí, que podemos calificar como pseudociencia o aplicaciones de la pseudociencia, y tienen eso de que, si usted come tal cosa y deja de comer tal otra, y toma tres litros de agua, y no toma sol, y ya sabe cuántas cosas así, entonces con eso se va a arreglar todo. Es decir, el problema es ese, que como a su vez tenemos como tal, yo me siento muchas veces como muy apabullado por toda la información que nos llega, entonces resulta que hay información y hay ruido. Entonces es difícil separar la información del ruido, y a su vez entonces nos entra más aquello que se repite más veces. Entonces una estupidez o una pseudociencia repetida muchas veces nos llega mejor, no es que vaya a más, pero nos llega mejor que los conocimientos científicos. Conocemos hoy unos cuantos mecanismos de envejecimiento, voy a comentar algunos, por ejemplo en el sistema nervioso central. Hay uno del cual podemos ser hoy un poquito más optimistas. La neurociencia en el siglo XX estuvo durante casi todo el siglo, muy predominantemente incluida por Santiago Ramón de Cajal, un saldo español que se dedicó principalmente utilizando métodos anatómicos a estudiar el sistema nervioso del hombre y de los animales hasta en toda la escala zoológica. Entonces una de las varias cosas que dijo, que muchísimas estaban muy bien, entre ellas dijo, tenemos muchísimas neuronas al nacer y de ahí para adelante solo se mueren, no hay ninguna chance de que se regeneren neuronas. Así como se nos regenera la piel, pero la neurona no se regenera. Por suerte, en esa punto se equivocó. Hay algunos sectores del sistema nervioso que regeneran neuronas y al respecto sabemos algunas cosas, digamos casi que de fisioterapia conductual, como para tratar de favorecer que se reproduzcan las neuronas. Pero bueno, también de eso se dice mucha boquera. Sabemos también efectos importantes de los mecanismos metabólicos de óxido de reducción, por ejemplo. Y entonces ahí aparece que, entonces ahora resulta probablemente esta agua, es el antioxidante, porque nos dicen de eso que el mate es antioxidante. Al final en el lugar dicen, mirá que rico que está este postre, nos terminan diciendo, mirá que rico este postre que es antioxidante. Pero hay que tener cuidado con esas cosas. El deterioro de los extremos del ácido desoxitribonucleario, lo más previamente, como dice inglés, el DNA, en realidad en las células que se replican, más escasamente en las neuronas que se replican menos, en las replicaciones sucesivas va perdiendo a veces algunos extremos, se deteriora, se envejece también el DNA de algunas estirpe celulares. Y en relación con eso, también lo que tiene que ver es que sabemos los efectos, algunos beneficiosos y otros malos, de las radiaciones ionizantes, por ejemplo, y de muchos alimentos. Respecto a las radiaciones ionizantes, les voy a contar solamente dos pequeñas cosas que les van a llamar la atención. Una es que Marie Curie, que fue la iniciadora y premio Nobel dos veces por su trabajo en radiaciones ionizantes y radiosótopos, murió de un cáncer de piel, seguramente provocado por la sobreposición a las radiaciones. Eso por un lado. Por otro lado, en una estación de veraneo de montañas en Brasil, donde es un pueblo de Macayambú, que tiene unas fuentes de agua natural, tiene muchas fuentes. Y hay una que son curativas para el riñón, otra curativa para el hígado, otra curativa para el corazón. Por suerte, si uno se da una vuelta por ahí, se toma cinco o seis vasos de agua, se cura de todo. Seguramente es la misma agua, porque vos al lado del otro, me puede venir de una fuente diferente. Si bien en todas dice cosas distintas, ya hay como cuatro o cinco cosas para cada una, en todas dice fuertemente radioactiva, como si eso fuera la panacea de cura de todo. Bueno, les cuento un poco de estas cosas para que vean que sí que hay muchos ámbitos de la ciencia que tienen y deben, que pueden, y deben ayudar a la contemplación del problema del adulto mayor. Como yo lo ahora lo puedo decir con propiedad, me parece que está bien decir viejo, no es una cosa que quede tan mal, dicen que su viejo son los trapos, es una cosa que llevo mucho tiempo en funciones. Y quiero hacerles un comentario respecto de un libro que leí hace un tiempo y como tenía que hablar en esto, me lo fui a buscar y les quiero hacer un comentario que tiene que ver con aspectos sociales de esto. Seguramente los sociólogos van a decir que no tienen nada que ver ahí, que estoy diciendo disparates, pero como decía un maestro mío, como soy viejo, puedo decir lo que me parezca. El libro se llama Diario de una buena vecina, de Doris Glesing, que lo publicó en 1983, unos cuantos años antes de sacar el premio Nobel. Es una ejecutiva de una revista de modas y dice ella, recordando una cosa que le ha pasado, dice, vi a una vieja bruja, advirtió que la miraba, estaba en un negocio, en una farmacia, me tendió una receta y dijo, pídamelo, le ordenó, y la describe así, aunque no dice, después pídamelo, dice dos puntos, y dice, ojos azules feroces, bajo cejas grises y prominentes, con algo muy tierno en esos ojos, por alguna razón me gustó, me sentí algo muy contradictorio. Caminé compasando el paso, y me quedaba tiempo para mirar, porque ya iba despacio la otra, en donde siempre pasaba apurada y nunca había visto nada, y vi ancianas, muchas, y algún anciano también, que eso yo sé que los sociólogos van a refrendar, que esto era en Londres en 1983 y que ahora van pasando también estas cosas aquí. Nunca las había visto, porque tenía ser como ellas, iba asustada caminando con ellas, por su olor dulce, agrio, polvoriento, vi muy bien su delgado cuello de vieja y en sus manos. Surge de allí una muy fuerte, muy profunda, y muy difícil amistad entre esas dos mujeres tan distintas. La exitosa ejecutiva se engancha con la vieja pobre, cambia su vida y se presenta, digamos, muchas páginas después, como lo que realmente llegó a ser, que es su amiga, y que se resiste al título de buena vecina, que es esto de los mecanismos del sistema de acompañamiento. Es decir, una cosa, digamos, y al respecto quiero decir que creo igual que el Sistema General de Cuidados debe apoyarse, que tiene muy buenas intenciones, que debe concretarse y que está muy bien que se ocupe de los cuidados y de los cuidadores. Pero creo que igual hay otro rol que tiene el Estado y probablemente en particular la Universidad, que es el esforzarnos por cambiar aspectos que son sociales. Es decir, los sistemas estatales y los fondos que se puedan poner y los mecanismos organizativos que se puedan poner, yo creo que no alcanzan si no asumimos todos, como ciudadanos, la responsabilidad de toda la población. Y me parece que en eso, digamos, este evento que están haciendo ustedes y esta Universidad de la República tiene mucho para hacer. Quiero comentarles ahora brevemente algo que pueden encontrar fácilmente en Internet, que es lo que tiene la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y que en algunos de sus programas, digamos, está apta, está abierta para financiar cosas, digamos, necesarias en el desarrollo educativo y investigativo en relación con estos temas que ustedes tienen entre manos. La ANI tiene más de 30 instrumentos, lo cual lo hace bastante complicado, porque, digamos, nos reunimos todas las semanas y algunos instrumentos son más complicados, hay varios llamados, hay instrumentos que funcionan con el mecanismo de ventanilla abierta, de modo que este nuevo directorio que se está reuniendo desde hace tres meses, nunca bajó de doce temas a resolver por cada sesión. Por eso es un poco tarde, porque ahí tuve que decir, disculpen, pero me tengo que ir corriendo. Estos están orientados a investigadores, por un lado, a empresas innovadoras, por otro, y de manera muy importante hacer hoy día, que han comenzado a funcionar algunos de estos instrumentos, al enganche entre los dos sistemas, el sistema generador de conocimiento y el sistema, digamos, usuario del conocimiento. Hay una apuesta que era esencial y que todavía debe mantenerse, probablemente por mucho tiempo, que es la apuesta del mantenimiento y fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a estos temas de la investigación y la innovación. Los efectos existen, se ha creado, el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, que ahorra, digamos, un suplemento que se da en forma de premio mensual, que va entre 9 y 15 mil, según las categorías en que se clasifican los investigadores, y apoya a 1.600 investigadores que están, por eso les digo, categorizados. La verdad que el profesor Liguero, que aquí en la mesa, alguien lo más lo conoce, aparte de yo mismo, con el cual tengo una muy buena amistad, festeja siempre que yo llego a una reunión, porque dice, menos mal que viniste, porque así hay uno más viejo que yo. Siempre recuerda que él vino a, digamos, a complementar, del lado de los científicos reconocidos internacionalmente, y que eran uruguayos o cercanos a los uruguayos, a hacer una evaluación de ciencia en el Uruguay. Que habíamos empezado antes haciendo un relevamiento, pero nos parecía importante que vinieran de afuera y nos dijeran, como con una mirada externa, sobre el asunto. Y recuerda, un número que, bueno, siempre es un poquito variable, según el recuerdo de cada cual, cuántos investigadores habían en aquel momento, que eran finales del año 1984. Eso fue, digamos, todavía bajo régimen militar, pero ya habían perdido las elecciones nacionales. En ese momento se relevaron y se encontraron 30 grupos, es decir, 30 grupos, quería decir, 30 investigadores y algún ayudante, de los cuales la mayoría estaban dentro de las áreas biológicas y biomédicas, que siempre fueron, digamos, entre la mitad o un poco más. En realidad, en ese momento, probablemente serían un poco más, porque se habían destruido casi específicamente. A lo mejor porque eran más chicas, por ejemplo, la matemática y la física, que habían sido buenas, se habían prácticamente desaparecido. Y bueno, entonces, hoy día, contamos 1.600. Es ciertamente un gran avance. Pero ahora les explico la valoración que hacemos los científicos sobre esos números. Primero, entre esos hay 100 que son científicos uruguayos o extranjeros amigos viviendo en el exterior. Entonces, bueno, participan en proyectos, vienen a veces a las clases, reciben a estudiar, pero no están haciendo acá el coro de lo que hay que hacer. 500 de estos, de los otros, 1.500, son candidatos, es decir, son muchachos que están empezando su carrera en posdoctorado y algunos aún estudiantes de doctorado. De modo que, digamos, investigadores de veras, hay unos 1.000, más o menos, en el país. Cuando pensamos cuántos necesitamos, es muy variable lo que pensamos. Yo creo que estaría contento si viera que avanzamos para pronto tener 4.000, para lo cual habría que duplicar dos veces. Mario Shebol era muy duro y muy exigente y decía que hasta que no tuviéramos 10.000 no teníamos ciencia en el país. Una vez incluso, la gobernadora ministra de la Secretaría de Cana de la Facultad de Ciencias, le dijo, no diga que con 5.000 te conformás. Si no hay 10.000, no hay. Bueno, es muy duro, pensás. Al ritmo que estamos creciendo, que es menos del 10%, vamos a necesitar 10 años para duplicar. De modo que para llegar a los 4.000, que a mí me parece con cierta aspiración modesta, porque sería esencial, necesitaríamos 20 años. Y es difícil acelerar. No es solo plata lo que necesitan. Bueno, este es uno de los elementos que la ANI, digamos, puso en funcionamiento, digamos, que es exterior a la ANI en realidad, que es una comisión honoraria de los más destacados investigadores en las distintas áreas. Y el plan lo que se encarga es generar el ambiente administrativo y pagar la plata exacta. Otra cosa que yo creo es una herramienta fundamental, ojalá pudiera dejar de serlo desde estos pocos años, es el acceso a la bibliografía científica. Esto que se llama Planting-Boh, esto creo que es una herramienta fundamental. Estuve hablando hace poco en otro foro en la universidad y hablábamos de cómo era cuando éramos jóvenes, cómo era cuando después éramos banditos y no teníamos bibliografía en absoluto. Cuando éramos jóvenes tenía, porque soy suficientemente viejo como para recordar cuando podía ir a la biblioteca, a la facultad de medicina y poder leer las revistas que tenían los artículos que a mí me interesaban. Después eso se fue perdiendo cada vez más. Al final, en el tiempo de dictadura, no había nada. O sea, simplemente nada. Entonces teníamos que viajar, o pedir amigos, o mandar de afuera, una cosa realmente... Esto yo creo que es un gran avance. Sin embargo, sería mejor que todos los conocimientos que son razonables, que sean accesibles para todo el mundo, no necesitaran que pusiéramos, como ponemos, para este pequeño país, dos millones y medio de dólares cada año para que todos los investigadores y todas las instituciones de investigación y de enseñanza tengan acceso a la bibliografía. Aparte de eso, tenemos una cantidad parecida de fondos, casi 3 millones, dedicados a becas para investigación e innovación que van desde iniciación hasta doctorado. Los doctorados se han iniciado recientemente, es una herramienta fuerte para tener gente de vuelta, para retener gente y que no se vaya. También para traer gente nueva que a lo mejor ni siquiera son de acá porque está abierto para cualquiera que quiera hacer aquí un poco de tocado. Cualquiera, mientras se alcance la plata. Otra herramienta que es interesante me parece a mí son los fondos sectoriales. Y de esto les voy a decir alguna buena noticia y alguna mala. Los fondos sectoriales son cuando algún aparato del Estado o par estatal está interesado en desarrollar su área, su sector, pone una cierta cantidad de dinero la ANI pone otro tanto y la ANI además lo administra en acuerdo, en orientaciones y prioridades con el otro. En este sentido hay dos que funcionan muy bien. Un Fondo Nacional de la Energía que ha hecho grandes avances en formación de recursos humanos y por eso hoy día sabemos cuánto podemos esperar de los molinos de viento y hoy ya digamos en un par de años desde que empezó a funcionar esto fuertemente también sabemos que la fotoeléctrica también es una expectativa razonable de fortalecer nuestros recursos energéticos. El otro es Innovagro, la innovación en el agro es un componente esencial y sin duda a veces pensamos eso producimos carne pero bueno a veces expostamos no tanto bovinos pero bovinos caminando arriba un barco y sabemos que hay digamos como muchas más actividades que se pueden hacer y agregarle valor hacia abajo de la cadena productiva pero también para antes es decir mejorando la calidad de los animales que tenemos garantizando la salud de los animales entonces hay una cantidad de avances tecnológicos que se pueden hacer y de eso se ocupa. La mala noticia es que existió un fondo sectorial de salud promovido más bien por la ANI y digamos involucrando al Ministerio de Salud Pública que dijo que sí pero que después todos los fondos que se repartieron los puso la ANI porque el Ministerio de Salud Pública no se fue a ponerlo y además después no ha tenido ningún interés en volverlo a llamar pensando en las necesidades que tenemos en el desarrollo de salud como las que ustedes están preocupados y tantas otras no tener un fondo sectorial de salud es una mamarrada. O el de alto impacto social que también lo cortaron. También. No, no, eso fue la ANI. No, 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 eso es... Bueno, si quiero discutirme la ANI no cortó la dejo y nosotros no podemos encargar de todo lo que pasa en el mundo. Quería comentar también un par de instrumentos más que son el fomento de redes de asociación de la academia empresa y la generación de centros tecnológicos que puedan aportar tecnologías avanzadas a quien más precise y uno es relativamente nuevo es un fondo que se llama Orestes Fiandra que financia la ANI junto con la CND y con el Banco República y que tiene dos formas de apoyo frecuentemente tiene un componente para empresas chicas que es de subsidio pero que tiene otro más importante para emprendimientos más importantes que es de alguna manera de préstamo en sistema de riesgo compartido es decir se apuesta a que un cierto emprendimiento va a poder funcionar bien si funciona bien devuelve lo que se llevó y si funciona mal pierde los dos exactamente bueno esto era como para dar una idea y seguramente ahora Karina va a decir todo muchas gracias